Se presentó la nueva versión del Tour Colombia 2.1 en el cubo de Colsubsidio. En un acto realmente muy elegante, se hicieron presentes los campeones Egan Bernal, Sergio Luis Henao, Oscar Sevilla. Se anunció la carrera que comenzará el día 11 de febrero e irá hasta el 16 por las carreteras de Boyacá. Música Es una carrera que lleva pocos años, lleva poco tiempo, de hecho en el calendario UCI y ya se ha convertido en una carrera súper importante y reconocida a nivel mundial. Es una carrera donde muchos corredores extranjeros, corredores de gran nivel, es una carrera que escogen para venir a preparar su carrera, a empezar temporada. Y la verdad que es bonito y especial poderlos tener acá, poderlos tener en Colombia, que nosotros como aficionados del ciclismo, me considero yo también un aficionado del ciclismo, poder compartir con ellos en nuestras tierras. La idea es de buscar las etapas con él, que es de la región, Molano, conocer Paipas o Gamosa donde se entrena y yo creo que sería uno de los candidatos de nosotros por las etapas. Y bueno, estaremos Ardila, Cristian Muñoz que es de Boyacá, que va muy bien en la montaña y por supuesto yo, que esperemos estar peleando la carrera. Va a ser un recorrido duro como lo hemos visto, con grandes equipos como Ineos, Cuidestep, pero vamos a intentar siempre hacerlo mejor y estar peleando por los primeros lugares. Vamos entre todos a seguir trabajando por este ciclismo, porque el trabajo no es solo de la federación, el trabajo de los ciclistas, de los auxiliares, de los patrocinadores, de los medios de comunicación, de todos los que vivimos en la gran familia del ciclismo colombiano. Es un deber no todos para el país, es un programa patria, es un programa país que debemos mostrar ante el mundo lo que somos y lo que podemos ser como buenos colombianos. Ahora tenemos este importante evento, la prueba ciclística más importante de América se va a realizar este año en nuestra tierra, en Boyacá. Allí vamos a estar recorriendo varios de los municipios, como todos los municipios de Boyacá, llenos de paisajes hermosos, de una gente cálida, de una excelente gastronomía. Pero lo más importante, vamos a tener a los ciclistas más importantes a nivel mundial recorriendo nuestras calles. Así que no se pierdan la oportunidad de ir a Boyacá en esta temporada y poder disfrutar de ese hermoso deporte como es el ciclismo y de acompañar a esos deportistas y a esos ciclistas importantes a nivel mundial. No se olviden, Boyacá, escenario de grandes eventos y Boyacá, tierra de ciclistas, los espera con los brazos abiertos. Es impresionante, es bueno para el ciclismo colombiano, es bueno para el país, es bueno para el departamento. Un evento de esta magnitud que año tras año ha venido progresando. Y creo que poder contar con Egan Bernal, con Richard Carapaz, con Ana Filí, con Fabio Aru, en fin, una cantidad de corredores que también a nivel de nuestro país hay bastante grandes corredores. Y contar con ellos en este evento es importantísimo para nosotros. Un evento que inicia la preparación, digamos, de cara a toda la temporada, que muchos deportistas de Europa vienen para acá a prepararse, para hacer las cosas bien. Y entre ellos los colombianos que saben que también les va bien iniciar la preparación aquí. Entonces, contentos de poder tenerlos acá, de compartir con ellos y lógicamente la invitación para que estén en Boyacá compartiendo con todas estas grandes estrellas del ciclismo colombiano. ¡Gracias!